La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 22 de agosto. Es día lunes. Hace 15 días celebramos esta gran fiesta mariana, que es fiesta de la iglesia y que por tanto es fiesta cristiana, es fiesta de Jesucristo. Porque tanto la Virgen María, pues está al servicio de Jesucristo. La iglesia está al servicio de Jesucristo. Hoy, ocho días después, la liturgia nos invita a detenernos en esta realidad. Si María es asunta al cielo, en la asunción de María, ¿por qué no seguirla contemplando? Y la piedad popular, dice María, también tiene no solo una medalla olímpica, sino que es la reina. Es la reina. María está en la gloria. Nuestra señora, María, reina. Es una memoria, sí, pero qué bueno que existe esta creatividad en la liturgia, creatividad en la piedad popular, que nos lleva a mirar más allá de los libros, a mirar más allá del escrito. Y la iglesia cree en el sentido de fe, en el sentido de los fieles, que en mucho siguen y seguirán y seguiremos aportando para profundizar en nuestra fe en Jesucristo. Recuerden que los misterios gloriosos del rosario, precisamente este es el quinto misterio, la coronación de María como reina. Como reina decimos, como señora de todo lo creado. Bonito, pues qué belleza, qué belleza nuestra fe que no se agota. Pero no olvidemos, el centro es Jesucristo. La introducción que trae uno de los misales que usamos ordinariamente es la siguiente. En cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la asunción como el logro supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también es todopoderosa, pues es la madre de aquel cuyo reino no tendrá fin. Por este motivo, desde hace muchos siglos, el pueblo cristiano la clama por reina suya, soberana y medianera de la gracia. Muy hermosa la antífona de entrada que está tomada del Salmo 44. De pie a tu derecha está la reina, vestida de oro y de brocados. De ahí ha venido la inspiración de cómo hacer esta representación de María, nuestra madre, y la oración colecta que ordinariamente refleja la intención del día. Es la intención de toda la iglesia, no es la intención, una intención particular. Eso vendrá después en su momento durante la celebración de la Eucaristía. Pero la oración colecta expresa la intención de la iglesia universal o de la iglesia particular o local, la expresa de acuerdo al momento que se vive. Hoy dice Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu hijo. Concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Eso es lo que pedimos. Ir allá, llegar allá, es gracia de Dios, claro. La salvación no es mérito nuestro. La salvación es gracia de Dios. Y esto pedirá nuestra respuesta, nuestra responsabilidad. Pedimos, pues, alcanzar la gloria de los hijos de Dios. ¿Dónde? En el reino celestial. Ese, mientras tanto, la provisionalidad de nuestra vida. Y esto a veces nos mete en ciertas dificultades. Oye, si todo es provisional, ¿para qué voy a hacer esto? Pero, esto, en el fondo, la invitación es a vivir en esa tensión permanente, en el sentido positivo. Tensión que nos ayude a caminar. Somos peregrinos. Tenemos nuestra cabeza, nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y Jesucristo resucitado. Por tanto, nuestra mirada tiene que ser la salvación. La salvación eterna. Allá tiene que estar nuestra mirada. Pero, en el camino, caminantes, peregrinos, vamos también con los pies en la tierra. Y no solamente con la mirada en el cielo. Por eso, la palabra que escuchamos todos los días, nos ayuda a poner la cabeza en el cielo, pero también los pies bien puestos en la tierra. Y hoy, en la primera lectura, nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él. En la segunda, alguna parte del primer capítulo de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y el Evangelio, ya entramos en la última semana que vamos a ir siguiendo a San Mateo, durante la semana. A partir del lunes próximo, seguiremos el Evangelio según San Lucas, que nos va a acompañar, que nos va a acompañar hasta el final del año litúrgico. Que dice, hay de ustedes, guías ciegos. Qué buena la pone nuestro Señor, para que no se nos suba nada a la cabeza. Y pongamos los pies con humildad en la tierra. Hay de ustedes, guías ciegos. Se dirige a los escribas y fariseos, no de aquel tiempo solamente, sino también en este año 2016. Que a lo mejor habemos algunos fariseos por ahí, algunos escribas por ahí. La invitación de Jesús es a estar abiertos a esa disponibilidad, a esa generosidad, a esa humildad. Estamos al servicio, somos servidores. Nosotros no tenemos que establecernos como jueces. Es duro lo que el Señor dice, hipócritas, recorren mar y tierra para ganar un adepto, pero ustedes están peor. Así, en otras palabras, buena, buena llamada de atención de parte de nuestro Señor. No olvidemos, pues, es día lunes, hemos iniciado esta semana, ya casi, casi todo mundo regularizado, en las escuelas, los movimientos en las casas, las calles, todo un ritmo que empieza ya a tomarse, empezamos a tomar. Volvamos, pues, con toda confianza a la escuela, sabedores de que la salvación eterna es el fin de la vida. Que tengas un gran día.